Hola que tal, se me hubiera aquí con otro video. Esta vez haremos una colaboración con Jaden Sword al leer un fanfic patrocinado por nuestro amigo Bractor M. Recuerden que Bractor tiene su propio canal de YouTube, también lo dejaré en la descripción, al igual que el de Jaden. Y bueno, nada más antes de empezar quería advertirles que como cualquier otro fanfic se tratan temas no aptos para todas las edades. Diciendo esto los dejo con esta grabación. Ah, una cosa más antes de que se me olvide. Debido a que no teníamos un narrador, tuve que hacerla yo mismo de narrador, así que no verán tanta diferencia entre mi voz y la voz de narrador. Entonces les pondré también el guión en un lado de la pantalla para que sepan cuándo es el narrador y cuándo soy yo. Ahora sí, vamos al fanfic. ¿Qué nos has metido? Yo sé, yo sé. A ver pues, voy a empezar entonces ya leyendo todo el intro y todo eso. Las aventuras ricolinas del Jaden. Xenoblur, Jaden Suor o cualquier otro personaje no me pertenecen, son propios de su anime. Esto es solo una ficción, no debe ser tomado como un hecho, aunque está basado en hechos reales. Así como dos motas de polvo en el viento de la mañana o como dos destellos en el cielo convergen en uno solo, así también dos personas pueden llegar a pasar límites nunca pensados por ellos. Con el fin de alcanzar un deseo o simplemente el deseo los busca a ellos. Una tarde, con cielo considerablemente despejado y rayos de sol tenues que acarician las mejillas de quienes tocan, dos amigos regresan de una escapada para relajarse un poco. Estas dos almas pronto notarán que su vida dará un giro completo, dejándolos un mundo nuevo por explorar juntos. De camino a casa de Xenoblur. ¡Fua! ¡Hostia tío, cómo mola salir contigo! ¡Es súper divertido! No, mes weyadores, ¿es español? Claro que no, era solo para romper el hielo, el ambiente está muy tenso. Es natural, solo estamos caminando a mi casa. ¿O acaso quieres hablar de algo mientras vamos andando? Déjame pensar, ya sé, pásame tu hack de gemas. No hay ningún hack. Vamos, estamos solo los dos, a mí no vas a mentirme, ándalo, suéltalo ya, pay to win. Algo así. Publicidad, dijo con una sonrisa. ¿También tengo que decir eso? No, eso sí es altetero. Publicidad, debe ser por Dot Chao. Así es, ellos me proveen los ingresos y yo puedo mantener mi hack de gemas, jeje. ¿Y cómo le hago para entrar? Debe ser mayor de edad y... ¿Te estás burlando? Sabes que soy menor. Jeje, así es. Por ahora, pequeño Jaiden, con voz de hombre deberás esperar. Luego puedes unirte a Dot Chao y obtener el hack de gemas. Vaya, qué mal. ¿Y falta mucho para llegar a tu choza? No, pero ya está oscuro. ¿Tan rápido pasó el tiempo? Efectivamente, ya el sol se había ocultado casi por completo y solo unos mandos rojizos se veían en el horizonte. La noche estaba próxima. No importa, es Finde, así que voy a quedarme en tu rancho. ¿Y quién te invitó? ¿Innombrable? ¿Quién sabe? ¿Quién es innombrable? Ni idea, inserta nombre ahí. ¿A quién digo? Tú dime el nombre. No sé, a quien te quieras. A quien más confianza tengas. ¿Al Noren o Silvio, que ya está muerto? A Noren, a ver. Noren, perro, ¿algún problema? Supongo que está bien. Será interesante pasar la noche juntos. Ok, no, ¿verdad? ¿What? Nada, olvídalo. Tras esta minuciosa charla, ambos entraron al hogar de Seno, una morada conocida por él y ahora también por Jaden, a la vez que es un misterio para el resto de mortales. ¿Qué podría ocurrir en este sitio que pareciera una entrada a una dimensión diferente? Muy bien, bienvenido a la Seno Cueva. Aquí está un sofá, la tele, allá una mesa. No soy ciego. Estoy arrepintiéndome de algo. ¿De qué? De nada. Como sea, ¿tienes hambre? Nah, estoy bien. Ok, creo que prepararé algo solo para mí. Ok. Dijo Jaden mientras ponía a cargar su DH4K. Pasaron los minutos. Seno limpiaba un poco mientras se preparaba unas quesadillas bien perronas. Por su parte, Jaden utilizaba la PC de Seno para ver videos de gatitos. Oye, dormirás en el sofá. Ya buscaré una sabana o algo. Ok, ¿te parece si ocupo tu baño? Bueno, ya estás dentro de my house, así que pues da, ándale. ¿Dónde es? Esa puerta de allá. Dijo señalando una puerta al final de... de casi al final del pasillo. Antes de la cocina, sala. ¿Qué tal redundancia? Ya sé. Gracias, men. Entonces, mientras Jaden se hallaba en el baño... Jaden en el baño y no Seno, ¿qué está pasando aquí? ¿What? No entendí. ¿Yo tampoco entendí eso? Creo que es un comentario de nada más. Léelo, por si acaso. Bueno, lo voy a leer. Entonces, mientras Jaden se hallaba en el baño... Jaden en el baño y no Seno, ¿qué está pasando aquí? Seno le preparó su cuchitril para que duerma. Posteriormente se sentó a disfrutar de sus quesadillas con algo de café. Disfrutó cada bocado junto con el sabor de los granos de cacao. Vaya, Jaden aún no sale. Se percató de un olor. Vaya, supongo que debo darme un baño. Iré a ver si ya salió Jaden. Se dijo a sí mismo. Así que se dirigió hasta el baño. De imprevisto, algo llamó su atención. La puerta se hallaba abierta. Vaya, ya salió. Supongo que ahora me ducharé. Entonces entró. Efectivamente, el baño se encontraba sin nadie en él. Más que Seno. Solo unas ropas tiradas en el suelo. Estas pertenecían a Jaden. Supongo que se habrá duchado. También falta una toalla. Iré a buscar otra. Al darse la vuelta, se encontró de frente con su invitado semidesnudo utilizando solo la toalla extraviada. El rostro de Seno enrojeció por un instante. Vine a buscar mis ropas. Déjalas, te prestaré unas mías. No hace falta, bro. Insisto, déjalas. Pueden lavarse luego. Ok, entonces... La atmósfera se volvió pesada por unos instantes, hasta que Jaden continuó. ¿Podrías darme tu ropa? Es raro ir por tu casa solo en toalla. Tras esto, se imaginó muchos posibles desenlaces para esa situación, basado en todo su conocido en la Rule 34. Oh, sí, tienes razón. Desvió la mirada. Esperaba aquí. Ok. Dijo algo confundido. Unos instantes más tarde, Seno regresó con una camisa blanca, un boxer negro y unos shorts de jeans. Toma, esto fue lo primero que encontré. Debería bastar. Volvió a desviar su mirada. Sí, gracias. Si no te molesta, ¿podrías salir? Quiero tomar una ducha también. Lo hubieras dicho antes y nos... ¿Qué? Ya empezó lo malo. Ya empezó lo malo. Sé profesional. Sé profesional. Si a esto se le puede llamar, sé profesional. Lo hubieras dicho antes y nos bañábamos juntos para ahorrar agua. Se oyó una risa algo forzada. Río sin mucho ánimo y con la mirada en el piso. Entonces me voy. Tan pronto como dijo esto, salió del baño. En una forma audaz, sin embargo, su toalla se quedó a medio vuelo en el pasillo. Mostrando toda la mercancía. Estas nalgas, papu. Alcanzó a decir en forma de broma. Jaden solo corrió al cuarto de Seno para vestirse. Con una expresión de vergüenza en su rostro. Joder, ¿qué ha sido eso? Es como en esos animes Gentai que veía. Todo se calienta poco a poco. Esto me incomoda. Continuó debatiendo consigo mismo respecto a lo que estaba sucediendo. A su vez, Seno se encontraba por entrar en la ducha. ¿Qué buenas nalgas? ¿Por qué dije eso? Mejor solo dejo que el agua fría me calme. Pero antes, en un segundo cerró la puerta del baño. No quiero nada raro pase. O tal vez. No terminó su frase cuando escuchó golpear la puerta. Oye, Seno, ¿te encuentras bien? Quería decirte que me incomodé un poco al estar desnudo frente a ti. Aunque solo hayas visto mis nalgas. Está bien, supongo que fue extraño lo que dije. Sí, ¿sabes? Quiero que todo quede bien. ¿Podría entrar? Siento que eso sería más raro aún. Solo deja de echarme tranquilo, ¿quieres? Ok, man. Olvida todo lo que dije. Seno sintió una extraña sensación. En el fondo, pensó en abrirle la puerta a Jaden. Después de todo, ninguno de los dos se hallaba desnudo. Luego de este imprevisto, el confundido Senoblor retomó su tarea original, así que empezó a desvestirse y, posteriormente, mientras el agua de la regadera recorría su cuerpo, lo limpiaba de las impurezas y el olor a sudor con un jabón. Aun así, tenía ese extraño presentimiento de que algo no andaba bien con Jaden y él. Simultáneamente, a unos cuantos metros del baño, la segunda mota de polvo de esta historia se encontraba reflexionando sobre sus actuales circunstancias e impensablemente llegó a una conclusión. Debo irme, dijo con un tono de tristeza. Debo irme. ¿Qué? Debo irme. ¿Qué? Dije que es mejor que me largue de aquí. Mi presencia aquí solo ha causado incomodidad y problemas a ambos. Supongo que no fue buena idea invitarme solo. Puntos suspensivos. Supuse que no tendrías nada que decir. Dejémoslo así. No me malinterpretes. Me agradas y es genial estar contigo. Lo paso muy bien a tu lado. Eres especial para mí. Se sonrojó al decirlo en voz alta. Creo que no me expliqué bien. Verás, quiero decir que... como sea, no importa. Adiós. Jaden no terminó de despedirse cuando la puerta del baño se abrió. No irás a ninguna parte. Dijo con un tono serio. ¿Cómo crees que me sentiría si te dejara a estas horas solo? Entonces, Zeno sujetó a Jaden de un brazo y tiró de él. En consecuencia, sus cuerpos quedaron uno junto al otro. Zeno, quien no había llevado toalla, mostraba todo su cuerpo. Zeno, considerablemente atlético, no muy marcado, pero tampoco fuera de forma. Aún húmedo. ¿Tan rápido y húmedo? No muy marcado, pero... ¿Atlético? ¿Really? ¿Pasaste una foto tuya? No muy marcado, pero tampoco fuera de forma. Aún húmedo por el rocío de la regadera que mojaba la camisa que llevaba puesta Jaden. Tú también eres especial para mí. Diría que te has vuelto muy especial. Zeno sujetó las mejillas de Jaden con sus manos y acercó su boca a la de él. Se... Zeno... Jaden se mostró ruborizado. No podemos... Alcanzó a decir. Alcanzó a decir. Sé que tú también lo quieres. Puntos suspensivos. De inmediato, como un impulso salvaje, algo que no se aprende, sino que se nace con él, Jaden sobrevino en los labios de Zeno, el cual sujetó su mejilla con una mano y con la otra lo tomó por la espalda, bajando cada vez más hasta llegar al final de esta. El tiempo parecía no avanzar en el fervor de aquel beso entre Yugi Tubers. Zeno saboreaba cada centímetro de la lengua de Jaden. Y éste disfrutaba las caricias provenientes de aquellas manos fuertes y suaves a la vez. Caricias que hormigueaban... Caricias que hormigueaban lentamente, hasta que sintió cómo su trasero era apretado por esas manos. Parece que lo vives. Ohm... Zeno, ¿qué haces? Dijo mostrando una cara de vergüenza. No lo sé. Solo me dejo llevar por el momento. Es hora de continuar. Allí fue cuando Jaden se dio cuenta de que Zeno estaba completamente desnudo. Su vista fue analizando desde el pecho hasta abdomen y continuó hasta llegar al pelvis, donde vio algo de bello, aún húmedo por la ducha. Jaden no tardó en darse cuenta de lo excitado que se encontraba ambos. Tanto él como Zeno alzaban el hasta bandera. ¿El hasta bandera, really? ¿Y yo qué pensaba? ¿Y yo qué pensaba que tus suscriptores eran family friendly? Yo igual lo pensaba, pero ya ves. Me pregunto si algún día alguien hará una animación de esto y literalmente va a poner un hasta bandera como animación. Pagaría por ver eso. Ya sé. Zeno, no creo que deberíamos... ¡Silencio! Dijo con voz seductora. ¡Ups! ¡Qué buena voz seductora! No sé cómo vas a ser voz seductora. ¡Silencio! ¡Qué bueno que no fue en directo! ¡Ya sé! Sí, seguro habrá una sección de bloopers al final. ¡Silencio! Ahora no hay que preocuparse por detalles. En la guerra, cualquier hoyo estrincher. ¿No era cualquier agujero? Sí, creo que sí. Pervertido. Estás todo duro. Es por ti. Zeno. Zeno. Jaden. Zeno. Jaden. Zeno. Senpai. Jaden-Chan. ¿No era Kun? Pues ahí dice Chan. Ni modo. Bueno, ya ni modo. ¿Podemos ir a tu cuarto? Si tú quieres, claro. Entonces, Zeno tomó a Jaden, lo cargó hasta su habitación. Cuando entraron, lo dejó caer sobre la cama. Acto seguido, empezó a recorrer el cuerpo tembloroso de Jaden. Como las críticas. Ya, ya. ¿Sí decimos eso? Tú veas, te va a agarrar a ti de puto. A ver, otra vez. Empezó a recorrer el cuerpo tembloroso de Jaden. Como las críticas aceptables recorrieron la comunidad de Dwellings. Jaden se hallaba demasiado nervioso. Mientras Zeno, poco a poco lo despojaba de sus prendas. Lo hacía como si no fuera la primera vez. Como si ya lo hubiera hecho antes. Esto es demasiado vergonzoso, Zeno. ¿Dices eso ahora? Hace un momento no te importó nada. Además, ya llevas un rato viéndome desnudo. Es mi turno de ver lo que escondes. Continuó desvistiendo a su invitado. Lo primero en irse fue la camisa. Siguió por los jeans. Dejándolo indefenso en la cama, solo con unos boxers negros. Jaden no podía evitar que su cara se tornase de un tono rojizo. Mientras una fiera salvaje tiraba lentamente con su boca los negros telones que ocultaban un escenario misterioso. Zeno, ¿te gusta hacer cosas raras? Ayer vi 50 sombras de Grey. Tengo gustos muy particulares. ¿En serio? No. Pero me gusta esa expresión de miedo en tu rostro. Es excitante. Eh, no sé cómo reaccionar a eso. Pero sabrás cómo reaccionar a esto. ¿Qué cosa? Ah. De pronto, Zeno levantó a Jaden y puso su pecho en su espalda. Jaden se encontraba acurrucado sobre su ahora íntimo amigo. Y de un momento a otro... Es hora de empezar. Tan pronto como lo dijo, sujetó el miembro erecto de Jaden. ¿Qué dirán tus familiares si se enteran de esto? Espero borrar el video antes de que se enteren. Veamos cuánto aguantas. Suavecito, dulcemente, su mano subía y bajaba. Generando fricción y a la vez placer en el cuerpo tembloroso junto al suyo. Una inmensa cantidad de calor y energía subía por el cuerpo del pequeño Jaden. Mmm, ah, Zeno para, por favor. Ah. En ese instante, todo lo acumulado salió como una gran explosión de fluidos pegagones. Ah, lo siento, no puedo evitarlo. Tratando de ser profesional y no se puede. Ok. A ver. En ese instante, todo lo acumulado salió como una gran explosión de fluidos pegajosos que salpicaron un poco las sábanas. Vaya que fue mucho. Dijo mientras veía su mano que se encontraba toda aceitosa. Se escuchaba mientras saboreaba su mano. Ahora es mi turno. Uf, uf. Dame un respiro. Uf, uf. Se apreciaba que aún estaba exhausto. No te preocupes. Solo di a... No puedo, tío. ¿Cuánto me van a pagar por esto? La felicidad de tus subs. Solo espero mínimo la mitad de los ingresos que genere este video. A ver. Ah. Abrió la boca poco animado. Vamos, abre más grande. Ah. Entonces, Zeno procedió a introducir su blur en la boca de Jaden. Ah, por eso es Zeno blur, entonces. Ja, ja. ¿Y cómo pronuncio eso? Es impronunciable. Esto. Esto es asqueroso. Pero dilo como si tuviera algo en la boca. A ver, ¿cómo qué? No sé, si no me tiene una galleta. Sí, acá tenía galletas. A ver. No. No, sí. Bueno, esto es parecido con una galleta. A ver. Esto es asqueroso, ¿verdad? Sí. Ah, esto es asqueroso. Profesionalismo. Ja, ja, ja. No puedo entenderte. Solo espera un poco. Ya podrás hablar normal. En ese momento, Zeno sujetó a la cabeza del muchacho con sus manos y empezó a moverla en diferentes sentidos, alternándose uno con otro. Sin embargo, mientras él disfrutaba, Jaden no parecía tan a gusto, ya que aquella experiencia era totalmente nueva. Cuando antes se acabe, antes podrás hablar y continuaremos con la diversión. Minuto a minuto, incrementaba la velocidad. Había lágrimas en los ojos del muchacho, las cuales se despedían en el aire con cada embestida, hasta que un reflejo puso fin a todo. No sé cómo voy a decir esto. Profesionalismo, muchacho. Me he metido una galleta. A ver, ahí va. ¡Me vengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Gritaba con un líquido espeso emanando de su boca. ¡Uf! Estuvo genial. Esto sabe asqueroso. Dijo con cara de vergüenza y desagrado. Interrumpió el ambiente un zumbido recurrente. Era el celular de Zeno. Vaya, es Sigmund. Me envió algunos mensajes. Hola amor, ¿cómo va todo? Te extrañaba bastante. Ya deseo verte. Oye, no pienses en dejarme clavado un visto. No te preocupes, bebé. Te veré mañana. Espérame, despierta chiquita. Iré a tu casa y llevaré algunos juguetes. Estoy algo ocupado con un amigo. No te preocupes. Puedo unirse. Ok, cariño. ¿Y por qué es necesario hacerlo así como lento? Pues como si iba escribiendo. Ah, no estaban en llamada, estás escribiendo. Sí, sí, porque dijo mensajes. Ah, ok. Y cuando era él, pues lo leía. Entonces lo leía literalmente. Unos momentos después, Jaden se recuperaba poco a poco de tanto ejercicio con Zeno. Sigma vendrá a jugar contigo. ¿Quién es Sigma? Ya lo conocerás en el próximo capítulo. A ver. ¿A qué te refieres? ¿Un juego de cartas? Yo lo llamaría más bien un juego del oscuro. Por fin se acabó el capítulo. ¡Ja, ja, ja!